¡Sandy Pájola marca! ¡Los técnicos locos! Bueno, desde hace cinco años fue su última producción de Escografica y ahora regresa directamente desde Nueva York con su nuevo sencillo, Dale Fuego a la Lata. Él es Sandy, bienvenido a Portada. ¿Cómo estás? Muy bien de estar aquí por primera vez en tu programa. Y nada, estamos aquí con todo mi público venezolano que tenía como un año y pico que no venía. Dios, yo le estás diciendo todo, Venezuela, Dale Fuego a la Lata. Fuego a la Lata. ¿Estás comiendo sin sal? Claro que sí, que quiere decir como, dale para allá. Mete mano, vamos allá. Ya no hay problema. Está hablando muy bajo, que suba la voz. Trata de proyectar un poco más la voz, por favor. Se te está escuchando un poco bajo ritmo. Que suba la voz, está hablando muy bajo. Que hable más fuerte. O sea, exacto, no proyectado. Ni tan calvo ni con dos pelucas, proyectado. Para que coloque la voz ahí, porque como tienes la balita más abajo y aquí arriba te rosa, entonces... Yo soy de audio. Vamos a darle... Pobre Sandy, se quedó sin papo. Sí, le agradezco mucho a este país, que fue el primer país que nos recibió desde el primer álbum de Sandy Papp. Oye, vale, que estás saturando, ¿qué es lo que pasa? Ahora estás subiendo mucho. ¿Quién estás subiendo mucho? Yo. Ahora estás saturando. O sea, trata de hablar muy moderado. Esta no es tu primera entrevista, ¿no? Creo que no. Este con cualquier otro. Normalmente es este tipo de aparatos. Lo que nunca me ha tocado es uno como tú. Bueno. Permíteme un momento ahí para arreglar el receptor. Ya va, William. Ya va, Chaco. Estamos todos estresados, brother. Yo no he comido nada. Sí. No, 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 no me grites, William. Chamo, déjame trabajar, brother. Brother, déjame trabajar, chamo. Estamos con un invitado de Puerto Rico, pana. Pero ¿y por qué tú gritas así, manito? O sea, te estoy diciendo, trata de colocar la voz y no sabes cómo colocarla. Por eso te estoy diciendo. Pero no me grites, no me grites a mí. No, pero es que me gritan a mí. Yo no te estoy gritando a ti. Le estoy gritando a William porque él me está pegando un chiquillo aquí en la pata de la oreja. ¿Puedes imaginar? No, no, no. Vamos a terminar hoy, brother, porque yo me quiero ir. Yo también tengo cosas que hacer, papá. No, todos tenemos. Imagínate tú. Ajá. Estás comiendo sin sal. Comiendo sin sal. Qué rata. ¿Me escuchaste? Decíamos que este era un Sandy, entonces es un poco más electrónico. ¿Cuándo vienes a Venezuela? Porque ya lo que estamos esperando, ya escuchamos, dale... ¿Cuándo vuelvo? Porque estoy aquí. Ya va, Sandy, ya va. Disculpa. Ay, Dios, qué rata. No quiero interrumpir, de verdad. Sé que estaba un poco alterado. Sí, pero... Pero el problema... Permita, parece que el receptor win. Ya va, para que te calmes un poco. Tú que estás allá arriba. No, pero... El receptor creo que tiene un huequito. Eso pasó también en la grabación con... Sí. ¿Quién es William? Vamos, vamos a ver. Dios. Pero de nuevo... Tengo un permiso ahí, digo... ¿Pero tú no puedes cambiar el micrófono? No, no, es aquí. No, no, es aquí. ¡Pero sí, pero sí! ¡No! ¡Ya le pegó el aletazo! Ya, ya, para terminar el aletazo. Te pusiste ahí nomás... Oye, la cebolla. Debajo. Déjame acomodarte eso. No, pero ¿qué te pusiste ahí? Nada, huele un perfume. Sí, huele... Huele feo. ¿Está en el baño? Oye, de que yo le hago peli... Pero... ¿A qué me huele la mano? ¡Ay, Dios! Mira, ¿cómo hacemos aquí? ¿Será que buscamos la seguridad? Vamos, le damos fuego a la lata. Dios. Pero ven, arréglalo. Ponte la mano atrás. Arreglale el micrófono. Ajá, cuidado. ¡Arrugates! ¡Santi! ¡Santi! ¡Santi, sin papo eres nada! ¡Arreglalo! ¡Bien! ¡Pero arréglalo! ¡Dale! ¡No me hagas nada! ¡Palabra de hombre o no! ¡Tranquilo! ¡Palabra de hombre o no te la pierdas! ¡Dale! ¡Ah, bueno, chinazo! ¡Ay, no, pues! ¡No me hagas nada! ¡Termina poniendo tanto! ¡Tú estás quieto! ¡Tú estás quieto! ¡Tú estás quieto! ¡Tú no me estás pegando! ¡Y te pelaron! Está bien lo que no tiene palabras de hombre. Pero usted es la guarda. ¡Traidor! ¿Sabes que te ganaste? ¡Eres un traidor! ¡Eres un traidor! ¡Te está echando groma! ¡Ey! ¡Dios mío! ¡Atención! ¡Vamos a pasear! ¡Saludad para quien... ¡Ahora, Dios! ¡Saludad para quien... ¡Ahora, Dios! ¡La alcancía! ¡La alcancía de Sandy! ¡Ay, qué locura, viejo! ¡Es una broma! ¡Dios! ¡Ay, qué locura! ¡Conocido como Yokozuna! ¡Es una broma! ¡Qué locura, papá! ¡Disculpa! ¡Es una broma, te lo juro! ¡Es un trabajo, brother! ¡Dios! ¡Una cámara! ¡Mira, mira para allá! ¡Mira para allá! ¡Y mándale un saludo! ¡Está maté todo esto! ¡Dios! ¡Y le sigue dando, Sandy! ¡Tranquilo, Sandy! ¡Ya tú sabes! ¡Tú estás loco! ¡Ahora sí, mira! ¡Ahora sí, tú estás abogado! ¡Ay, malvado! ¡Cáiste, Sandy! ¡Ya más de un saludo! ¡Tienes allá aquí en Venezuela! ¡Y bueno, mándale un saludo a boca, regalo! ¡A la exportación de producción! ¡O sea, de qué locura! ¡Mándalo para allá! ¡Míralo, está todavía, mira! ¡No te vas a matar de una mania, yo estoy muy gordo! ¡No te vas a matar de una mania, tú estás por fuera! ¡Tú estás abogado! ¡Tú estás abogado! ¡Vamos a tener que correr y empezar a trotar! ¡Esto sí funciona, Sandy! ¡Santi! ¿Qué te digo que hay aquí? ¡Tiene más grasa que un mecánico pierde! ¡Ah, mi gente es que locura! ¡Mira lo que me hicieron! ¡Puedo ni hablar! ¡A la equipo es que locura! ¡Se le quiere muchísimo de parte de Sandy! ¡Bravo! ¡Han pasado! ¡No me la vuelven a hacer, oye! ¡Te la dale, ¡Goy! ¡Han pasado!